¿Se ha ido? Espera, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy... ¿A dónde ha ido? No debía estar aquí. Me he quedado sola. Y tú tampoco debes estar aquí. ¿Se van a recuperar? No, no lo sé. Es el momento para esa foto de grupo. ¡Acercaos, chicos! ¡Borra! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Plasta! Estoy bien, estoy bien. ¡Kelly! ¿Alto? ¿Qué? ¿Tad? ¡Kelly! ¡Kelly! ¿Qué haces aquí? Tenías que haberte ido. Estaba recogiendo mis últimas... ...cosas. Es... ...un comportamiento maduro y... ...escribiendo el mejor poema de amor de la historia. ¿Te lo puedo recitar? No es necesario. Las rosas son rojas. Tú, pelo verdoso, fui un mal novio. Esto es espantoso. Toso, suéltame. Me voy a... ...me voy a morir, cariño. Venga, no. No te vas a morir. ¿Qué? Que no te vas a morir. ¿Cómo lo sabes? ¿Es que ahora eres médico o qué? ¡Tad! Porque tú nunca te vas. Ese es tu problema, Tad. Nunca te vas. Cada vez que creo que te has ido, vuelves a vivir dentro de mi pelo. ¿Y a dónde quieres que vaya? Vive en el bosque, Tad. ¡Vive en el bosque! ¡Kelly! ¡Deliciosa! ¡Plastito! Marco, se acabó. Solo quedamos nosotros. No creo que los dos solos podamos derrotarla. Cierto, Tom. Pero alguien debe avisar a Star. Me quedo y os conseguiré algún tiempo. No, 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 no. No voy a dejarte. Eres mi mejor amigo. Besé a Star. ¿Qué? Sí, así que no me debes nada. Vete y... Vaya, ni lo ha dudado.